En Nicaragua, miles de familias viven en los más de 400 asentamientos informales que existen en la región del Pacífico. De hecho, junto a las empresas socialmente responsables del país, se suma la labor de transformar la realidad a través del programa de voluntariado corporativo Construyendo Vínculos, con el objetivo de movilizar el talento, tiempo y energía del personal de la empresa a favor del desarrollo social de comunidades vulnerables. Como parte de la responsabilidad social de Casa del Café, creemos que es muy importante apoyar a las fundaciones y a las organizaciones sin fines de lucro que están haciendo algo y están procurando un cambio para la comunidad. Cuando tenés un equipo a través de las empresas que decidiste poner de acuerdo, mirá, vamos aquí desde varias áreas, se te hace como un poquito más fácil incluso, te hace el tiempo y lo logras. Reclutar a todas las personas, ser voluntario para esto, o sea, es llenarse de ganas, llenarse de energía y saber que va a hacer algo por otras personas. La aprendizaje que me lleva primero es que esto se logra no solo como individuo, en realidad, sino como trabajo en equipo, que es algo que la sociedad entera tenemos que realizar y que a veces uno da las cosas por sentado, ¿verdad? Que tenemos vivienda, que tenemos todo nuestro servicio a la mano, pero nos damos cuenta en estas situaciones que eso no es así. Salirnos como que de la rutina, llenarnos de alegría, compartir un tiempo más ameno con ellos, o sea, saber de que voy a tenerlos siempre, de que voy a poder compartir sonrisas con ellos, poder trabajar con ellos y sinceramente lo que pudimos reforzar en este momento fue el trabajo en equipo. El consejo que le podemos dar a otras empresas es que se animen, se animen porque la organización es súper fácil, solo les va a tomar un día, pero un día que realmente hace la diferencia. Es un día en que ellos se encuentran a ellos mismos, se sienten mucho más felices porque están ayudando a los demás y son tipos de valores que es importantísimo que las personas desarrollen para que estén contentos con sus personas, con ellos mismos, con la empresa, con sus familias, que lleguen a transmitir toda esta experiencia que se llevan de techo a sus familias, a todas las personas que lo rodean. ¡Gracias!